Promover y construir redes estratégicas de negocios para el crecimiento de las empresarias oaxaqueñas del sector turístico, uno de los mayores retos y logros. Como presidenta de la Asociación Femenil Ejecutivas de Empresas Turísticas, Capítulo Oaxaca, afirmó Estelano Lasco. Al hacer un balance de su gestión en la AFED, dijo que una prioridad fue posicionar a esta asociación como una plataforma de desarrollo profesional y de negocios. El Capítulo Oaxaca está integrado actualmente por 12 socias, están por sumarse 5 más, y pues nuestra meta es crecer esta membresía que queremos invitar a las mujeres empresarias y líderes del sector turismo que se unan con nosotros, que juntas podemos hacer más por el sector. Estelano Lasco recordó que hace dos años muy poco se sabía de la AFED en Oaxaca, por lo que su compromiso fue integrar a más mujeres empresarias para fortalecer a la organización y al mismo tiempo apoyar su crecimiento en este sector. Destacó además el Encuentro de Mujeres Empresarias, que se realizó en el 2019, en donde reunimos el talento de mujeres oaxaqueñas que compartieron sus historias de éxito y el desarrollo de sus empresas. Estelano Lasco hizo una invitación a las mujeres empresarias y líderes en el sector turismo, a que se unan a la AFED, Capítulo Oaxaca, para juntar, fortalecer el crecimiento de sus empresas y contribuir al desarrollo de nuestro estado. Estamos de alguna manera trabajando, recientemente entregamos un reconocimiento al secretario de Turismo por ser un aliado de la asociación. Así como el secretario, hay varios hombres que también se suman con la asociación a nivel nacional y lo que nosotros buscamos es realmente reconocer el trabajo de las mujeres, pero también de los hombres. Queremos que se comprenda que tenemos las mismas capacidades y que tenemos diferentes talentos, pero que sumándolos podemos sobresalir y lograr más cosas juntos que separados. Lo que la asociación busca es eso, reconocer el trabajo de la mujer y que realmente todos lo entiendan, que así es, las mujeres también son talentosas. Informó que en el mes de marzo será el cambio de la mesa directiva del capítulo Oaxaca, en donde Gabriela Mecuero será la próxima presidenta para dar continuidad a los trabajos que realiza la AFED Oaxaca. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.